Lo anunció ayer después de las 7 de la tarde, masa después de que se conocía el dato de inflación, 12,4% mensual y más de 124% en el último año tuvo de inflación la Argentina. Eso, bata, vos sabés qué, deteriora nuestro poder adquisitivo. Entonces, para intentar paliar ese efecto, devolución de IVA. ¿Para quiénes? Jubilados, trabajadores que ganen hasta 708 mil pesos y todos los monotributistas. No importa acá de qué categoría seas, porque las anteriores medidas sí eran solo para las categorías más bajas, que son las que menos facturan. Acá no. ¿Cómo va a ser efectivamente esta devolución de IVA? Con tarjeta de débito. Cualquier lugar que tenga postnet, no te tenés que inscribir en ningún lugar, lo que está bueno porque lo hace un poco más eficiente. ¿Y en qué te van a devolver el IVA? Productos esenciales, alimentos, limpieza, medicamentos, todo lo que compone la canasta básica. ¿Ha sido personal también? Creo que entraba alguno, ¿no? Sí, exacto, exacto. Porque eso también está incluido en la canasta básica. ¿Cuánto te van a devolver? El IVA sabemos que es el 21%, te lo devuelven todo, hasta 18 mil pesos, que son compras aproximadamente, con un tope de hasta 80 mil pesos. Si calculamos ese, 21%. Yo creo que de lo mejor de estas medidas es la facilidad, que no te tenés que inscribir en ningún lugar, viste, que para el resto de las medidas siempre tenés que llenar un concurso. O sea, vos vas a comprar, no tenés que cambiar nada, y te lo reintegran en el término de 48 horas como máximo. Exacto. Puede tardar, ese es un punto muy importante, hasta 48 horas que te lo reintegren. Ajá. Por eso con débito. Entonces, aclaramos, monotributistas, ¿todos? Todos, sí. Todos, no las categorías determinadas, digamos. No. Categorías todos, trabajadores hasta que ganen, si querés redondeamos en 700 mil pesos, son 708 mil pesos, y jubilados, también beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Serían jubilados, pensionados y beneficiarios. Digo, con esta medida, se termina de favorecer al otro grupo, digamos. Estaban beneficiados aquellos, a los que se les quitó el peso del impuesto a las ganancias, y ahora es otro sector el beneficiario. Es una medida para devolverle un poco de dinero a los monotributistas, que casi no hubo anuncios, ni para monotributistas, ni para autónomos. Quedan ahora un poco pendientes los autónomos, aunque ya adelantó el gobierno que está trabajando para intentar tomar alguna medida, pero todavía, en comparación a quienes les sube el piso de ganancia, no tuvieron una medida similar. Esto es de aplicación inmediata. Sí, aplicación inmediata, y en total, si tenemos en cuenta todas las medidas, sumado a los créditos, el crédito de 400 mil pesos, estamos hablando, el gobierno dijo, de 9 millones de personas beneficiadas por estas medidas. Bien, ¿esto alcanza a compensar el desfasaje de la inflación? Mira, yo te diría que es como un analgésico, y si vemos el impacto, una devolución del 21% frente a la devaluación que tuviste, que también estuvo en torno al 21%, quedas empatado, te diría, con estas medidas. Tenemos que ver, es muy importante, qué pasa con la inflación en septiembre. Ya muchas consultoras dicen que, de nuevo, tenemos que esperar una inflación de dos dígitos, y puede volver a estar en torno al 12%. O sea, similar a la de agosto. Hay un efecto rastre, digamos. Claro, totalmente, la inercia, y ese es el gran problema. Si la inflación sigue avanzando tan rápido, los escalones son tan altos, la tasa del proceso fijo queda vieja, y estas medidas duran solo un mes. La tasa no se toca, ¿no? Por ahora. Hoy lo va a definir el Banco Central, y es una decisión clave para intentar contener el dólar. El Banco Central no tenía idea de subirlo, pero el Ministerio de Economía está presionando para que se suba. Quedó bastante atrasada respecto a la inflación. Lara, lo último, cuando se dice que es una medida, o son medidas las que anunció el gobierno inflacionarias, ¿es porque este dinero de algún lado sale? Totalmente. ¿Sale que sale? ¿De la emisión? Sí, esto es emisión porque vos tenés déficit. Hoy vos ya estás gastando más de lo que te ingresa. Bueno, ahora vas a gastar un poco más. De todos modos, el gobierno dice que, aunque está inyectando dinero en la calle, que eso también es inflacionario, porque si vos, Bata, tenés la misma cantidad de manzanas y todos tenemos más dinero en el bolsillo, la manzana va a subir de precio. No llegás en seis meses a producir más manzanas. Ahí se llama una rigidez económica. Entonces, ¿es inflacionaria? Sí. La apuesta del gobierno es que recaude más impuestos si todos vamos a consumir. El tema es si a alguien, sobre todo con lo de ganancias, que son sueldos altos, les queda la posibilidad de ahorrar, ¿va a consumir o va a comprar dólares? Que fue esta divergencia que planteó Massa. Comprense un autito. Comprense un autito, no compren dólares. Hay que decir. Game. ¿Sí? Así. JS. Sí. Ahí. Sí. Sí.